Antes de copiar los archivos de la cámara a la computadora, es recomendable crear una carpeta nueva para guardar en ella todos los archivos de nuestro proyecto. En lo posible, tenemos que evitar almacenar la nueva carpeta en el disco C. Para este ejemplo, utilizaremos la unidad F. Adentro, creamos una carpeta nueva haciendo clic derecho sobre el espacio en blanco. Buscamos nuevo en el menú y seleccionamos la opción carpeta. Una vez creada la carpeta, podemos darle un nombre para identificarla fácilmente. Para el ejemplo, usamos el nombre Easy. Siguiendo los mismos pasos, dentro de la carpeta Easy, creamos una nueva carpeta para guardar en ella los registros de la cámara. Para el ejemplo, usamos el nombre Inéditas. Al conectar la cámara a la computadora, aparece un cuadro de diálogo. Aquí, seleccionamos la opción Abrir carpeta para ver los archivos. En la ventana que aparece, solamente hay que seguir la dirección ABCHD VDMV Stream para encontrar los archivos audiovisuales. Antes de copiar los archivos, podemos revisarlos para seleccionar solamente los que nos resultan útiles. Para hacerlo, puede usarse cualquier reproductor de la computadora. Solamente es necesario hacer un clic derecho sobre el archivo y seleccionar la opción Reproducir con el reproductor Windows Media o reproducir con Media Player Classic. Después de revisarlos, seleccionamos los archivos que necesitamos y los copiamos a la carpeta Inéditas. Espere mientras la computadora copia los archivos. Para pasar imágenes fotográficas, siga el mismo procedimiento. Cree una nueva carpeta y copie dentro las fotografías que necesite. Para encontrar los archivos fotográficos, hacemos doble clic en la carpeta DCIM. Una vez copiados los archivos, cierre la ventana desde la que copió el archivo y seleccionamos los archivos. los archivos audiovisuales o los registros fotográficos. Cuando hemos terminado de copiar todos los archivos necesarios, tenemos que desconectar la cámara. Haga un clic sobre el ícono en forma de flecha que se ve en el lado inferior derecho de la pantalla. Luego seleccione el ícono verde. La computadora desconectará la cámara automáticamente y de forma segura. Ahora podemos retirar el cable USB y trabajar con el material que hemos elegido. Crear subcarpetas nos permite administrar de forma clara y eficiente todos los materiales que se usarán en el proyecto. De esta manera podemos evitar perder demasiado tiempo buscando y revisando los archivos de trabajo.